¡Suscríbete al canal! Ahorita vamos a aprovechar rápido para que puedas, en las 12.21 se puede. Vamos a entrar a Geta Online, abandonar partida y ahí lo vamos a ir en modo historia para cambiar todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya estamos aquí otra vez, otra vez acabamos en el pinche Justy y vamos a configuraciones y vamos a poner media noche. Media noche, ok. Ahora Pachurra cuadrado, ahí la estoy marcando para retener el tiempo. Y ahora Pachurra cargando partida, entra a cargar una partida y podemos cargar con partida de cualquiera de las que disfrutes. No sé si que tengas partida, pero el chiste es muy fácil. Ahora vamos a esperar que cuando se cargue esta cosa, pero chicos... ...una eternidad. Pero no hay pedo. No lo puedo recortar, pero no sé cómo recortar el puto video. Es mi primer video. A ver... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Por inminination puede entrar. No puede entrar pública porque no funciona. Solamente por inminación. De ahí esperamos. Esperamos. Bueno. Aquí ya cargó GTA Online. ¡Oh, mira cómo carga! Y luego que no sé muy bien recortar los videos aquí me cuesta recortar los vídeos bueno cuando ya cargue ya el tiempo estará todo congelado ya y ya me imagino que ya a ver a ver vamos a ver ya estamos sesión por limitación y chequeamos tres horas con 53 22 23 53 ya ahí se le echó el ya saco voy a solicitar mi traile una vez para no va a ser mi club de moteros para vamos a solicitar mi traile para duplicar carros pero eso lo voy a hacer en otro vídeo si otro vídeo lo voy a hacer bueno ahorita me queda un poco tiempo para que vean que el tiempo se congeló es fácil ver mi vídeo tienes que ir detalle por detalle mira las doces las 23 53 ya no cambia pero bueno ahí es todo cómo cambiar el clima y a veces cuesta la verdad tienes que hacer de las 21 horas para adelante o no pues no no agarra el vídeo no sé por qué es lo malo que no no sé por qué cuando lo haces tú eso con mi puta canción la quita porque no ponga poco copia rural ok paguen y control a esta hora vámonos vamos por el trailer a ver si podemos duplicar un carro ahorita 12 53 ya no se cambió ya no se movió la hora mira chequeo y ya tengo un dos caras en un barato de carro tengo ya 60 carros duplicando a lo masivamente a lo loco mira ya no cambia la hora y puede estar a una hora yo me me glitcheo casi 30 carros porque glitch me facilito bueno ahí también otros vídeos que publico es muy muy fácil glitche a los carros mira ya no cambia la hora bueno eso es todo ya hoy te voy a estar aquí viniendo mi trale a ver si cambia la hora no creo pero bueno si quieren ver cómo duplicó carros en otros vídeos tengo ahí como duplicó solamente aquí estoy guachando si cambia la hora ya no cambia ya no cambia la hora ya no cambia a ver si me da chance mira mi llamada 12 53 ya no se cambió ya tal vez mi chance me da me da para duplicar otro carro pero tengo mi Pacio Fabio bueno esto es todo suscribes el canal y ahí subiré más vídeos todo bueno quería duplicar otro carro pero ya no me da tiempo